Música Algunos conocidos suyos, ¿cierto? ¿Legente Peña? Parece que se robó el álbum familiar A ver, le cuento Antes de que este hijo de puta matara a mi esposo y a mi hermano Toda esta gente era amiga mía ¿Cómo le parece? Pues, me parece que he hecho amigos nuevos You're gonna be fucking kidding me, ¿no es cierto? Entonces, ¿están tomando un recicito de quemar pueblos? Ya no Nosotros queremos, señor Peña Solo uno ¿Qué? ¿Y eso se lo pongo en su hermana, señor? Pues, ellos somos socios hace rato, gente Peña Simplemente estamos haciendo un pequeño Mucha estupidez para mi gusto Gáete el carro Regáleme, pues, un cigarrillo Pues, sí A nosotros realmente sí nos interesa Que usted se dé cuenta, gente Peña Del potencial que tiene En la propuesta que le estamos haciendo ¿No? Porque Pues, sí Toda la información del mundo No va a hacer que usted deje de ser un policía, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí la encuentra No, no, no. Yo no sabía, lo juro. Limón me dijo mentiras. No, por favor. ¡Quieta! No. Por favor. Todos ustedes sí. Bloque de búsqueda. Espeña. Estoy aquí con Trujillo. Tenemos una persona de confianza de Escobar que acaba de entrar a un edificio. Vuelvo a la base y informe la ubicación. Podemos pedir autorización de voluntad. Sí, es cierto, es un buenísimo. Es Velasco. Nos sigamos a Velasco, lo que no importa. Muchos, no, solo dos, ¿no? Sí. Nos vuelve mierda. Ojo puto. Deberíamos llamar refuerzos, ¿no? ¿Quién está llamando? ¿Quién está llamando? Digamos más bien que están probando cifras. Bueno, pues, entonces... Vamos, pues. Vamos. Vamos. Funcionó. Estamos a mano. No funciona así. Lo siento. Bueno, pues, vamos a hacer esto. Bueno, we tried going bullet for bullet with him. We saw how that ended up. Oh, so that's it? A week ago, you volunteered to jump into a chopper with Carrillo, and now it's a change? You really think this asshole can get it done? Okay. Okay. Okay, so that's it. ¿Se le sacaron a Velasco? De mierda. Rigo de puta terminó siendo más duro de lo que creí. Okay. ¿Es lo que pienso que es? No es el juego. Solo matamos a gente armada. Sicarios. No va a haber información sobre negocios ni de laboratorios ni de míos. Esto no se trata de ayudar a Judy. Se trata de matar a Pablo. No. No. No.